Hola que tal a todos los amigos que nos ven en YouTube Y pues bueno empezamos este año Y yo les quiero contar, fíjense nomás Una historia que me vino a la memoria De por qué hay una chava O por qué hubo una chava que No hombre, de veras me sacó de onda Fíjense, cuando estaba estudiando en la secundaria En la, allá por este, cerca del mercado de Mártires de Río Blanco Fíjense, había una chava Que una vez estaba totalmente, locamente enamorada de mí Fíjense nomás Estaba, fíjense Estaba bien enamorada No me quitaba la vista O sea, hace cuenta que me seguía mirando, mirando, mirando Y le noté, la alcancé a notar porque me veía con ojos de enamorada Bueno, les quiero contar cómo fue Pues hubo una ocasión en que nos tocó trabajar Hacer un trabajo en equipo Y bueno, nos tocó así en reuniones, en círculos, en círculos Cuando de repente Dicen, no, dicen, dice ella y sus demás compañeras Dicen, y sus demás amigas Dicen, no, siéntate, siéntate conmigo, siéntate Y entonces, que me le quedo mirando Fíjense Que me, que me, bueno, que acepté Sentarme ahí Y fíjense Luego Yo me sentaba frente al pizarrón Y la chava se sentaba frente a mí Háganle cuenta Y sí, y sí, esta chava no me quitaba la mirada Fíjense Con razón la noté que estaba bien enamorada Que, que bárbaro Bueno Y resultó ser que Que al momento Nos ponían La maestra nos ponían algo en el pizarrón Para que apuntáramos De qué fue lo que teníamos que hacer en equipo O qué teníamos que apuntar O qué teníamos que ver Qué haríamos Como una operación matemática O de geografía Más o menos Y resulta ser Que en el momento en que hice Lo de la Lo de Lo de apuntar y todo eso No, hombre Esta Esta muchacha Que, bueno, a lo mejor quieren Que, no quieren que digan No, hombre Pero a lo mejor podría decírselos ¿A quién? Y esta chava Se me quedaba mirando Y yo Con la vista Hacia el pizarrón Haga de cuenta Así como que No marches Como se Como se estuviera viendo Sí, de veras Cuando miras al pizarrón Y de repente Cuando ya empezábamos a apuntar Luego yo me le quedaba apuntando Así, así, así Y luego Alzando un poquito la mirada Así De repente De repente Esta chava Que Que se empieza A recargarse Así más o menos Haga de cuenta Cuando te recargas Si te sientas En el coche Luego de repente Al momento en que Empezaba a alzar la mirada No marches Ella empezó Hasta Imagínense Recargarse otro poquito Claro Dicen que para no caer Y de repente Ay que me estaba empezando A abrir sus piernas No hombre Era una locura Que una mujer Te abra las piernas Delante de ti Y de repente De repente Seguía apuntando En el cuaderno Cuando avanzaba Un poquito la mirada Hacia el pizarrón Y llegué a notar Que luego Abría otro poco Más las piernas No hombre Estaba así Luego Luego otra vez Apuntando Apuntando Mirando el pizarrón Y de repente Que ya empezaba A abrir sus piernas No hombre Se alzaba un poquito La falda Hagan de cuenta Que nada más La parte de enfrente De la falda De esta chava Se la alzaba un poquito Y de repente No marches Me le quedé Viendo sus calzones Que por cierto Saben de que color eran Puede que se los diga O no Pero saben de que color eran Eran rojos No hombre No hombre Me le quedé Mirando sus calzones Rojos Que no hombre Y luego Más o menos Me estaba distrayendo Y de repente Que Que otra vez Alzaba Y noté que ella Me estaba Me estaba mirando Y no me quitaba La mirada de mi Fíjense No me quitaba La mirada de encima Me le quedé viendo Y ella con ojos De enamorada Ya ven como Como a veces Hacen los ojos De enamorada Cuando te ven Y fíjate Hasta la mujer Te estaba viendo Lo que traes Entre las piernas No hombre Y de repente Y ya después Antes de terminar esto Yo le dije Mi chava Por favor Cierra tus piernas Que tengo mirones atrás Y le dije Ay tú no le hagas caso Tú sigue mirándomela Y no hombre Me la quedé mirando Que dejen de eso Esta chava Les digo Me vino a la memoria Y saben por qué También me vino A la memoria Eso de que Me le quedé mirando A esta chava Viéndole sus calzones Bueno Me recordó Porque ya Ya después Años Ya Ya después Creo que a principios Del 2008 Quise saber algo De De Arice De Bueno De De quien Fue Milen Farmer Pues bueno Milen Farmer Pues resultó ser Que es Bueno Si es una cantante Compositora Y mentora De Arice Que por cierto Mandamos un saludo A las dos A estas dos Preciosas cantantes Que fíjense Nomás Están buenísimas Y eso porque Compré un disco De ella Y en eso Al momento en que Vi una Donde estaba Posando Con un vestido Rojo Con adornos De pétalos De rosas Me le quedé Mirando Y dije Chin De donde vienes De donde me recuerdo Fue cuando Milen Farmer Pues enseñó Bueno No enseñó mucho O sea No totalmente Desnuda Sino enseñó Pues algo así Para atraer La atención De los caballeros Y de repente Cuando vi eso De eso De que enseñaba Los calzones Me le quedé Pensando Y me vino A la memoria Ese recuerdo De esta chava Que era una compañera Que yo trabajé Con ella Cuando estaba Les digo En la secundaria Que está Atrás del mercado De la Río Blanco Y había una chava Que no me quitaba La mirada de encima Y fíjense Que para Llamarme atención Me estaba enseñando Sus calzones No hombre Y pues si De seguro Ella tenía ganas De algo De echarse Un No sé Como Una relación romántica Bueno Ese mismo año Les quiero contar De otra chava Una chava Que se llamaba Mónica Que más o menos La recuerdo No De hecho Porque yo Porque yo En mi mente Había dos Una que me rechazó Al día siguiente Y la otra Que me rechazó Que fíjense Estuvo jugando Conmigo Así es que chicos No se dejen Que una mujer Cuando te dicen Que quiero Que quiero Que ser mi novio Que quieres mi novia Y cuando de repente Ves que desde lejos Hace cuenta Desde el salón Hasta el fondo Del patio Ves que tu chava Te está engañando Con otro nombre Esa Esa chava Me arruinó la vida Y Y me Y me rompió No solamente Digo porque ella Me lo rompió Sino Ella Me rompió el corazón Anteriormente Aunque no lo sepa Pero fue anteriormente Bueno Y de todas maneras Les queremos Este Pues no sé Recordarles algo Que bueno Incluso les recomiendo Ver mis videos Que hice Incluso Unas reseñas De videojuego Guitar Hero El Tour Mundial Incluso Una dedicatoria A Alice A Mille Farmer Que lo subí Y fíjense Imagínense Que ahora Estas dos cantantes Tocando la guitarra También otros instrumentos Como la batería El bajo Y pues claro Cantando generalmente Pero no sus temas Porque este juego No tenía los temas De Mille Farmer Ni de Alice Pero bueno De todas maneras Chicos Les agradezco mucho Su presencia Y espero que a lo mejor Uno que pensó De lo que acabo de contar Les haya gustado Y fíjense Nomás Y un consejo Díganle a sus chavas Que cuando están en clases Que por favor No abran las piernas Porque de veras Tienes mirones Atrás Atrás de ti Y luego se la van a quedar Mirando así como Que déjame ver Déjame ver Y no te imaginas Cómo te puede ver Y fíjense Se queda mirando Tanto a ti Como a esta chava Que luego te mira Que te excitaste Y todo eso Por solo verle Los calzones a ella No, no, no Que va Pero por eso Tenga mucho cuidado Y también cuando estás en clase Cuando estás en modo privado Diles Pues haz lo que tú quieras Pero por favor No me vayas a Dormir con eso Bueno Pues de todas maneras Empezamos este año Que a lo mejor Puede que suba más videos De cómo rockeo Porque de verdad De verdad Ya queremos que Le queremos ver De cómo somos De gentes así De que imitamos A rockeros famosos Como Charlie Montana Alex Lora Y el Tri O algunos guitarristas Como ya saben Los que conocemos Tanto en Estados Unidos Como aquí en México Que también aquí Si hay guitarristas Fíjense Aunque no lo crean Bueno chicos Les agradezco mucho Se despide a ustedes Su amigo Alejandro Rubio Mejor conocido Como el vaquero rocanrolero Y esperemos que les haya gustado Muchas gracias Y que la pasen bien En este año 2012 Gracias